Sí, en nuestro caso ATE adhiere a las movilizaciones que se están llevando adelante en todo el territorio argentino, específicamente nosotros acá como Andina Sur, vamos a acompañar a los compañeros de la comarca a partir de las 12 en el paralelo 42 sobre ruta 40, a los compañeros que de Chubut se movilizan hasta este lugar para hacer una panfleteada, adhiere ATE comarca Andina, adhiere UNTER, UNTER se declaró en paro y de hecho las escuelas de Bolsón, en su mayoría, no tuvieron actividad. Y la verdad que sí, nos interesa acompañar a los compañeros, solidarizarnos con la lucha de los compañeros docentes y estatales de Chubut y sobre todo el repudio enérgico a esta patota antiobrera que responde, por supuesto, a intereses ya conocidos por la sociedad, que vulneran derechos de los compañeros que estaban movilizándose. Y bueno, esta complicidad con el Estado argentino que libera la zona, entonces nos parece importante salir a repudiar y lo hacemos visible a partir de esta movilización y panfleteada a las 12 del mediodía del día de hoy. ¿Es con corte intermitente o solo movilización? Ahí nos vamos a convocar seguramente en una asamblea y vamos a definir la modalidad. Por lo general son cortes intermitentes los que venimos llevando adelante en la comarca, así que solamente solicitamos a los vecinos que se movilicen, que sean prudentes, que tengan consideración con los compañeros que nos movilizamos ahí y que sobre todo acompañen también, sabiendo que esto hace falta hacerlo visible. Así que bueno, los convocamos desde este espacio a todos a las 12 del mediodía a reunirnos allí, a los centros de estudiantes que también sé que se están organizando, del Instituto de Formación Docente de Bolsón, del Chubut, a los compañeros de la universidad, bueno, a toda la comunidad que salga a repudiar este hecho tan pandálico, tan fuera del sistema democrático.